Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué tal esta parte, y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de Uruguayo porque yo no puedo mostrar nada acá por tema de copyright. Se viendo eso comenzamos la parte 2. Dice, Leonardo y su madre planean arrebatarle la herencia a Noemi. Bueno, les cuento. Noemi conoce a Leonardo y en la lectura del testamento la nombran parte del testamento. A Anabel, también la hermana de Noemi que vendría a ser hermanastra, pero a la madre de Anabel y al hermano de Anabel, que se llama Leonardo, no le deja nada. Así que enfurecen, y ahora la madre de Leonardo y Anabel, que se llama Regina, quiere decirle a Leonardo, su hijo, que enamore a Noemi. Para así se casa con ella y parte de la herencia quedaría para él, ya que el padre no le habría dejado nada. Así que bueno, empieza a pasar todo esto. Noemi empieza a ir a vivir a la casa. Obviamente Regina la trata muy mal, pero Leonardo se lleva muy bien con ella. Empieza a llevarse, ya que es parte del plan para que Noemi crea como que él está enamorado de ella. Va a empezar poco a poco a enamorarla, pero la cruda realidad es que la madre y él y la hermana están en complot para enamorarla y bueno, después sacarle todo. Quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.